Y ahora, en la FM, Libro al Aire, una recomendación para que en estos días te pongas a leer un buen libro, Libro al Aire. Don Leo Isacuña, cuente qué nos tiene para hoy, porque nos ha dicho que es una cosa top, es una cosa top, es el rockstar de la venta de libros en el último año, se trata del doctor Carlos Jaramillo, quien se encumbró como una de las personas más solicitadas, más buscadas y más reconocidas en el medio, por cuenta de su libro, El Milagro Metabólico, que ha sido y no ha dejado de ser uno de los más vendidos en el país. Está estrenando el libro que se llama El Milagro Antiestrés. Doctor Jaramillo, qué dicha tenerlo con nosotros aquí en la FM, bienvenido. Yo, Leo Isola, Alejandro, ¿qué más? Un saludo para ustedes y también para toda la audiencia. El Milagro Antiestrés, ¿a qué viene este libro? Porque viene con preguntas sobre lo mucho o lo poco que puede uno angustiarse en la vida. ¿Qué es El Milagro Antiestrés, doctor Jaramillo y por qué dedicarse en esta ocasión a ese tema? Pues es que el estrés es algo que es transversal absolutamente a todas las enfermedades que hay en el chanete, ya sea como causal, como perpetuador, como disparador. Entonces no hay una sola enfermedad que uno no vea que se pueda empeorar. Uno lo ve, digamos, en un paciente con diabetes que dice, es que yo no he comido mal, sino que él mira su registro de glucometría y dice, este día yo tuve mucho estrés porque peleé con mi esposa y me subió el azúcar. O uno ve cómo los pacientes con el tiempo crónicamente empiezan a desarrollar fatiga crónica, problemas en la tiroides, cánceres. Entonces están problemas gastrointestinales desde gastritis, estreñimiento, o sea, de todo. Y uno como médico sabe describir el estrés, pero saber describir algo no es saber qué hacer al respecto. Entonces, en este libro lo que yo hago es mostrarle a todo el mundo de frente cuál es el verdadero problema del estrés, cómo es que el estrés se manifiesta en el cuerpo y también enseñarle a la gente qué va a hacer al respecto. Doctor Jaramillo, una cosa es hablar del estrés y lo que más estresa a una persona es cuando le dicen, no te estreses. Ah, sí, la fácil. No, no te, vos relájate. Pese de vacaciones. Exacto. El deuda, sí. ¿Hasta qué punto es realmente controlable el estrés? No, el estrés es 100% controlable, además, porque uno tiene que entender que hay dos tipos de estrés, el estrés de la cabeza y el estrés del cuerpo. Entonces uno tiene que aprender a controlar los dos. Porque yo puedo estar muy tranquilo en mi cabeza, pero si yo tengo una mala alimentación y soy absolutamente adicto al azúcar y todo el tiempo estoy adicto y queriendo comer y empiezo por algún motivo a no poder comer azúcar, pues eso me va a estresar la cabeza, pero es porque estoy estresando crónicamente mi cuerpo. O viceversa. Entonces el estrés es absolutamente controlable, pero es que uno tiene que aprender a entender y decir, ah, ok, yo tengo estas manifestaciones, estas formas. Ah, ok, entonces ahora sí lo voy a empezar a controlar de esta manera. O sea, pero diciéndole a uno no se estrese, pues eso es así, no es tan fácil. Cuénteme, doctor, cuénteme qué hace usted para no estresarse. No, yo tengo súper buenos hábitos. O sea, no duermo nunca, hago turnos, como desastroso, atiendo 800 pacientes al día. Entonces no, no es tan fácil. Doctor Carlos Aramillo, tengo una pregunta para usted. Pero bueno, yo espero. Ay, Dios. No. Ay, Dios. Qué pena con el doctor. No, 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 cada vez que Lucho va a hacer una pregunta, advertimos, no nos hacemos responsables. Usted, doctor, dirá si acepta o no la pregunta. Hágale, hágale, no se estrese. Esa risa, esa risa. No se estrese. Esa risa me dice que sí. Gracias, doctor Aramillo. Doctor Aramillo, ¿usted no cree que un libro de 368 páginas causa mucho estrés? Qué pena con el doctor. Pero no tiene 368 páginas. No, no, no. Si fuera de 368 sería estresante, de pronto usted lo estresa, pero usted tiene como 260. Entonces, va bien. Se lo advertí, doctor. Se lo advertí. No, no. Haga de cuenta que ese fue un pequeño bache. No, no pasó nada. Lewis. Sí, doctor Aramillo, en estos momentos, ¿qué comentarios ha recibido de su libro? Porque uno siente como que hay más estrés en el ambiente justamente por las medidas que se dan por el coronavirus, el encierro, el acuartelamiento, la salida a la calle, me puedo enfermar. ¿Este es el mejor momento para este libro? Pues es que a mí me parece hasta curioso que haya sido como tan coyuntural. Había alguien de la editorial que me decía, este libro parece profético. Que si usted se haya sentado el año pasado a escribirlo, se haya publicado. Es más, este libro se salía, la fecha de publicación era el 4 de abril. Ese era el día del lanzamiento y después se iba a lanzar en la feria y todo eso. Por obvios motivos no se pudo hacer. Pero es casi que profético para este momento porque las personas realmente están muy estresadas y muy estresadas a veces por cosas que les pertenecen, pero también a veces por cosas que ni siquiera les pertenecen. Estresadas por situaciones que no hacen parte de su vida por el simple hecho de estar viendo el noticiero todo el día. Y empiezan a tener esas manifestaciones en su cuerpo, en su mente, en todo y no entienden qué es lo que les pasa. Y yo que en todo este tiempo he seguido viendo pacientes, que yo atiendo 15 pacientes diarios, veo a la gente como está perdiendo la cabeza y perdiendo completamente su vida porque además quieren tratar de controlar las cosas que no les competen. Doctor Jaramillo, para las personas que son como Lucho, que no se lee en un manual, ¿por qué no nos hace...? Y el champú por detrás. No se lee las instrucciones de un champú, sí. ¿Por qué no nos regala tres tips, tres puntos que puedan llegar a ser clave o por lo menos como una prueba de lo que tiene aquí en su libro para que se antojen las personas para irlo a comprar? Porque ya está en todas las librerías. Yo creo que lo más importante es uno aprender a identificar que vivimos en un mundo crónicamente, en un mundo estresor, en un mundo donde no hay ningún tipo de identificación hacia qué es lo que estresa y afecta tanto el cuerpo y tampoco hay ningún tipo de educación sobre cómo podemos tener herramientas adecuadas para lidiar con nuestro estrés. Porque eso suena como, ¡ay, pobrecitos, que tienen necesidad de autoayuda! ¡Ay, sí, tico! ¡Qué pecado! Pero eso no es así. O sea, uno tiene que aprender a poder lidiar con su mente, con sus emociones, con sus relaciones, con todo. Y de nuevo, identificando que el estrés es transversal a cualquier enfermedad que hay en el mundo, sea para causarlo, para empeorarlo, para dispararlo, aprender a identificar cómo el estrés se manifiesta en el cuerpo y cómo me puede llevar a mí a enfermarme en todo ese gran espectro, a mí me parece que es fundamental. Y además que es algo que todos hemos vivido en algún momento de decir es que estoy muy estresado. Y decir, ok, estás muy estresado, quieres saber todo lo que el estrés puede ocasionar en tu cuerpo, pero también quieres saber cómo lo puedes solucionar, ahí tienes. Doctor Jaramillo, recuérdenos, por favor, sus redes sociales para estar con usted permanentemente, escuchándolo, viendo sus consejos. Gracias. En Facebook y en Instagram es arroba tr, como de doctor, trcarlosjaramillo. Y en... Bueno, en Twitter, la verdad, yo no soy muy activo, que digamos. Pero tengo Twitter. Porque me estresa. Sí, 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 como muchos. No, es que no lo... Es que yo soy malo para consumir las redes. A mí me gusta compartir, pero no me gusta ver casi. Sí. Y en YouTube también aparezco como doctor Carlos Jaramillo, o pues ver Carlos Jaramillo Medicina Funcional, o Carlos Jaramillo Medicina Funcional. Así lo pueden encontrar también en YouTube. Pero le dejamos ahí un pequeño consejo al doctor. En Twitter, por ejemplo, es facilísimo. Usted no siga a nadie y nunca le va a aparecer nada. Solamente lo que usted publique. Y no se va a estresar, que es lo más importante. Y ya, y no se estresará. Es un milagro metabólico. Sí, ahora, con que no siga a los políticos, ya usted está relajado. Y a tres, que cuatro periodistas, si usted está relajado. Exactamente. Oiga, buen libro, buen libro. Pero además, lo que sí tiene que seguir el doctor Carlos Jaramillo es a arroba libro al aire. Doctor Jaramillo, gracias. Gracias. Yo lo sigo, Lewis. ¿Cómo así? Me extraña. Lewis dando aquí departamento comercial a hablar con Lewis. Sin pataletas al aire, sin pataletas al aire. Sin pataletas al aire. Doctor Jaramillo, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Un abrazo enorme. Y pues ahí está el libro que está estrenando. El milagro antiestrés, doctor Carlos Jaramillo. ¿Cómo enfrentar la mayor epidemia de este siglo? Un abrazo fuerte. Gracias. Vale, un abrazo para todos. Saludos y feliz día. Al aire, la media mañana. Otro tono de radio. Otro tono de radio.